Si existe el viento y existe el mundo Si existo, existes tú Si existen mares y amores grandes En lo profundo estás Si me caigo, me levantas Si me enredo, me saltas Si me encuentro mal herida Yo me juro con tu alivio Con tus dedos abriste la noche Estrellas de cielo y de mar Si tengo tanto y doy tan poco En tu mano el verbo dar Si me caigo, me levantas Si me enredo, me saltas Si me encuentro mal herida Yo me cura con tu alivio Si existe el agua Si existe el viento y existe el viento Si existe la sal en el agua de mar Si existe el papa y si existe mama Si el grito de guerra no falta de paz Si tengo las manos para dar y creer Si tengo tu cama Si me caigo, me levantas Si me caigo, me levantas Si me encuentro mal herida Yo me cura con tu alivio Si me caigo, me levantas Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro mal herida Si me encuentro mal herida Yo me cura con tu alivio Si me quede Si me encuentro mal herida Si me encuentro mal herida Si me encuentro mal herida Si me caigo, me levantas, si me enredo, me desatas, si me encuentro, malherido, yo me curo con tu alivia.